Hola chicas, bienvenidos a My Makeup Corner. Hello! Ok chicas, ustedes saben que a mi me fascina hablar de maquillaje y de moda. O sea, hello! Les subo videos de eso cada semana aquí en YouTube. Pero ahora, yo les quiero platicar acerca de como tú te puedes comunicar conmigo a través de mi Facebook, de mi Twitter, de mi Instagram y de ahora, mi nuevo Pinterest. Facebook es el principal. Ahí yo todas las mañanas les subo tal vez alguna frase inspiradora, la foto de algún look que me gustó y que me inspiró, las noticias de la semana en los productos nuevos y también siempre en el muro les contesto todas sus preguntas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí les contesto? A ver, entonces si no lo has hecho, ve y dalo un me gusta para que estés al tanto de todas las actividades de ahí. Ahora, Twitter es más personal. Ahí ustedes sabrán qué es lo que yo estoy haciendo día a día. Si es que estoy comprando, si es que me compré un maquillaje, si es que fui por ropa, o lo que sea, ahí ustedes se van a estar enterando. Y por favor, apóyenme retuiteando lo que yo paso porque tal vez alguna de tus amigas me interese también y ahí entre todas nos podamos estar comunicando. Ahora, Instagram. Instagram es mi favorito. Estoy un poco obsesionada. Me encantan ver las fotos. Y si tú me sigues, yo te voy a seguir también para estar viendo qué es lo que tú estás haciendo. Ahí verás fotos de mis looks del día, fotos con mi familia, los eventos que fui, las cosas que estoy haciendo. Así que si a ti también te gusta ver fotitos, acompáñame en Instagram también. Pinterest. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Estoy obsesionada. Se los presento cada rato a mis amigas para que ellas también se obsesionen y estén ahí metidas. Me encanta. Ya saben que me encantan los colores. Agarro mis boards de inspiración, de colores, cosas que me gustaría hacer, cosas que me inspiran. Y eso también te va a ayudar a ti para que tú comiences a conocerte cuáles son las cosas que a ti te gustan y tal vez te identificas mucho con lo que a mí me gusta también. Bueno, entonces las invito a que le den un vistazo aquí a mis redes sociales. Dale un me gusta si no lo has hecho o sígueme en Twitter, Instagram y Pinterest. La cosa es que tú y yo nos estemos comunicando y estemos viendo cuáles son las cositas que nos gusta y compartir con gente que tienen los mismos intereses. Si estás en tu móvil, aquí abajo en la caja de información están todas las diguitas para que también me puedas seguir. Apóyame dándole un me gusta a este video y suscríbete al canal si no lo has hecho. Aquí recibirás mucha inspiración y vas a encontrar quién eres tú a través del maquillaje y la moda. Nos estamos viendo muy pronto, chicos. Les mando un besote y que tengan una excelente semana. Bye, bye. Chau.